Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a reaccionar a uno de los temas que más me vienen pidiendo en los comentarios de todos los vídeos de reacciones que estamos haciendo de Dimash primero antes que nada, antes de empezar con la reacción, quiero agradecerle puntualmente a todo su público, a los Dlimmers, que realmente es increíble, increíble el cariño que tienen cómo reciben a la gente, porque todos los comentarios que leo, primero y principal que son muy elaborados, donde me hablan un montón de cosas, me cuentan un montón de cosas desgraciadamente no puedo responder todos, respondo si, la mayoría, los que alcanzo a responder pero a todos, les dejo el like para que vean que los estoy leyendo y si tienen alguna cosa que quieran puntualmente que les responda me dicen y yo se los respondo obviamente se los voy a responder la realidad es que tampoco me dejan muchos mensajes con recomendaciones de canciones que es lo que más me gusta a mí, porque si ustedes me recomiendan unas canciones puedo ir siguiendo, reaccionando a Dimash igual nada, los comentarios me dejan, me encantan o sea, sepan que me encantan y me hace muy feliz despertarme a la mañana, encontrarme la catarata de mensajes y empezar a leerlos, es lo que hago primero me levanto, el primero que hago, me pongo a leer los mensajes mientras me tomo desayuno para irme a trabajar o sea, es como ya la rutina bueno nada, gracias por todo ese cariño que me están dando ahora voy a reaccionar a una canción que vienen viendo mucho se llama Pasión desenfrenada, sin full pasión se llama sin full pasión así que nada, vamos con una nueva video reacción musical que la verdad bueno, la verdad a la verdad me gusta y mientras que la verdad se llama en el proyecto 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 con el hitO en la nueva el proyecto del año en la noche Dimash Kudaibergenov con la tristeza ¿Ustedes ven a la gente como está enamoradísima de Dimash? es que aparte es te enamora el hijo de puta te enamora te enamora ¿Ustedes ven a la gente como está enamoradísima de Dimash? ¿Ustedes ven a la gente como está enamoradísima de Dimash? ¿Ustedes ven a la gente como está enamoradísima de Dimash? ¿Ustedes ven a la gente como está enamoradísima de Dimash? Dimash Kudaibergenov ¿Ustedes ven a la gente como? ¿Ustedes ven a la gente como está enamoradísima de Dimash? Otable a tanto. Только ты одна Дай мне, дай мне Долгим огнем пылать в огне и пидосте Estas cosas que hace me desconciertan No, 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 no Qué locura esto que hizo recién no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Quiero que sea mi amigo! La galaxia musical fue increíble Ustedes veían la cara de los músicos diciendo Che, no puedo creer que estoy andando al lado de una extraterrestre O sea, es increíble ¡Suscríbete! ¡Ven a Catastán! ¡Suscríbete! ¿Te aplaudimos? ¡Así no puedo ponerlo! ¡Gracias! 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 ¡Que hermoso! ¡Hermoso! ¡Hermosísimo! ¡Hermosísimo! muy emotivo se me cayeron las larimitas o sea me pasa eso que además de todas las cosas lindas que me transmite de imágenes con su música él me transmite un aura de una persona muy buena muy buena de verdad viste y es como que es muy lindo ver a alguien que tiene esta esta obra esta energía que le vaya también y que reparta tanta felicidad entre tantas personas porque él realmente lo que hace es dar felicidad él es una máquina de conceber felicidad automática en el momento de escucharlos de escucharlo a él en un estadio todo el estadio está recibiendo felicidad automática sean si se dan cuenta de lo que significa eso realmente es una persona iluminada una persona iluminada con un talento y una calidad humana increíble así que nada yo realmente lo disfruto mucho cuando lo escucho disfruto mucho también leyendo todos sus comentarios porque ustedes son la gente la gente que lo sigue la gente que empezó a seguirme ahora acá mi canal de youtube que es parte de su público son gente con mucha luz con mucha buena energía buena onda los comentarios son divinos todos son constructivos para sumar con información y la verdad que estoy más que agradecido estoy un eternamente agradecido con todos ustedes con dimash por su labor como por su labor como músico y por su labor humano por todas las cosas que hace por cómo promueve la paz que eso para mí es muy importante y nada me gusta ver shows así shows donde se nota el trabajo se nota el esfuerzo se nota la técnica la profesionalidad se nota todo 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 es es brillante brillante así bueno nada amigas amigos espero que ustedes también hayan disfrutado del vídeo conmigo que los invito a que vean todo el contenido de mi canal porque hago vídeos de todo tipo así que son bienvenidos a suscribirse al canal de demian argento por favor subíjense que me ayuda un montón también y ahora sí amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chau chau